¿Cómo puedo saber el soñar este en mí? ¿Cómo puedo saber el soñar este en mí? ¿Cómo puedo saber el soñar este en mí? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Dónde, dónde estás? ¿Por qué te quieres ocultar? ¿Dónde, dónde estás? ¿Por qué te quieres ocultar? ¿Cómo puedo saber el soñar este en mí? ¿Cómo puedo saber el soñar? No te voy a olvidar ¿Dónde, dónde estás? ¿Por qué te quieres ocultar? ¿Dónde, dónde estás? ¿Por qué te quieres ocultar? 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 ¿Por qué te quieres ocultar?